Bueno youtuberos, ya es hora de hacer un video de pesca, dejar de a un lado los tutoriales de como hacer atarraya, vamos a hacer un videito de pesca a ver como nos va, entonces como siempre les digo, pendiente a este video, vamos a ver si nos cogemos un bagrecito hoy, ayer me coge una dorada muy grande, pero no brave, vamos a ver si hoy cogemos, nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer ¡Los van! ¡No, no pasa nada! ¡실 vamos! Let's go, let's go. Un pescado. Una garopa. Una palometa. Dos palometas. Dos palometotas. Uff, amigos, vean. Palometota, traigan el bolso. Espere, no baje, no baje. No baje, no baje, no baje. Ahorita es justo por allá arriba. Está en el bolso, no la diga. De cargar. Sí, sí, sí. Primera, dos. Jale, jale, jale. Garopas. Dos garopas y un bocachico. Jale, más allá arriba que lo saquen. Yo en el otro bolso para allá me cortó. Hay buena garopa ola. No, cuatro le llevamos. Claro, yo bajo por la peña hasta abajo, hasta el chorro. En el chorro cogemos los bocachicos. Y los corronchos. Sí, porque no me hacen bulla ahí las peñas por los pitadillos. Abre, saque, saque, saque. Ábrele, ahorita. No, 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 no. Ah. Ábrele, abre, no, no. Uh-huh. Bueno, resulta que se va porque va. Una vez. Mira, sale, sale. Dale, dale, jale, 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 jale. Bíjalo, sale. Hábil, sale, sale. Bíjalo, sale, sale. Bíjalo. Jalís. Vean amigos, a quien va a saludar de por allá de Bogotá ¿Cuántas? Una Vean, grandísima, dos Vean, tres Hay siete en total ¿Siete? Cuatro y hay tres, siete Bueno amigos, si les está gustando, nos ha suscrito, manito arriba y suscribirse, alce, alce Vuelve, parejo, parejo, parejo Ocho, vean, ocho Así como dijo Tapes, si no hay, si no hay, si no hay, si no hay, si no hay pescado ahí es porque ya fueron, no? No, quedó bien abierta, una puntica no me la iba a quedar, pero quedó bien abierta, la cualidad está ahí, la cual es nueve, nueve Cuántas fueron, nueve o ocho? Nueve Ocho No, porque ahí sacaste cuatro, vean que bien sacaste, sacaste cuatro primero A ver, ¿cómo vamos? Excelente Vamos muy bien amigos, no nos olviden suscribirse Dale, dale, dale Nobody Ahí cerquita Ahí? Ahí No se No me abrió bien No me abrió bien Vela, ve cuando se me barro cogí a ver muestre saca el otro bolso y y y y y y y y Por ahí ve, ya entra rápido ¿Cuántos cayeron aquí? Como ocho, diga Ahí hay otro, ve Ahí hay otro Otro ahí Ve, entonces murieron hartísimos Cogí Hay un hueco por aquí ¿Hay otro aquí? No, es que yo les digo que saquen el bolso del pescado y echen en el bolso del pescado No le estoy diciendo que echen ahí fácil ¿Otro tape? ¿Qué? a a este barco es el parámetro es estar molestando el carro ¿sí o no? pila esta tapia, venga pues allá pila esta tapia ahí ¿cá? chale ojo para ese lado tuyo bueno no 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 ¡Uy! ¡Adiós! ¡Están saliendo! ¡Vení! ¡Ven! ¿He duele un arte por ahí? Grufle. ¡Ven! Uy, se salieron unos grandísimos unos grandotes se salieron me conseguí matar uno pero aquí está pero unos grandotes grandotes estos sí parecieron del valle y se salieron 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 ¡Suscríbete al canal!